La primera ministra británica, Theresa May, pide a los 27 una implicación constructiva sobre el Brexit. Tras el rechazo del borrador del acuerdo por el Ejecutivo de Londres, la líder conservadora se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en vísperas de su esperado discurso sobre la estrategia británica en las negociaciones con la Unión. Poco antes, Michel Barnier se reunía con la patronal comunitaria, que pide garantías de que los británicos permanecerán en el mercado único durante el periodo de transición hasta finales de 2020. La cuestión de fondo es que hay que preservar ese mercado único que los británicos han decidido abandonar, pues ya no quieren respetar las reglas, pero nosotros tenemos que seguir basándonos en él, porque de ello depende nuestra unidad, nuestra cohesión y también nuestro desarrollo económico. El gobierno británico se compromete a evitar una frontera física entre las dos Irlandas y su prioridad es resolver la cuestión de la frontera mediante la relación en general entre el Reino Unido y la Unión. La propuesta de Bruselas aboga por establecer un área común regulatoria entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.